Bueno, pues vamos a hablar a continuación, si a ustedes les parece, que seguro que sí, de ciencias. Ciencias, divulgación de la ciencia. Fíjate, porque es una ciencia meter pasodobles de carnaval en clave de bolero, pero hay otras ciencias también. Sí, hay muchísimas ciencias. Todo es ciencia en realidad. Eso es, y que hay una serie de personas que se dedican a divulgarla a los más pequeños, a los medianos, a los mayores y a los muy mayores, a todos los públicos. ¿Es así o no es así? Divulgades, bienvenida Lola Hernández, encantados que vengas a asomarte aquí al mirador y que nos cuentes qué es Divulgades. Gracias. Bueno, Divulgades es una iniciativa de divulgación de la ciencia, que ya habéis dicho muy bien, que pretende acercar la ciencia, todas ellas, porque es verdad que hay muchas o muchas áreas dentro de la ciencia, a cualquier público, al público en general y particularmente a los más pequeños, que nos parecen los posibles científicos del futuro o los que en nuestro ánimo está que consigan una generación mejor, que decidan mejor, que tengan un mejor nivel cultural, que sean capaces de hacer las cosas mejor que nosotros. Y bueno, nos parece que con el conocimiento es la única forma de conseguirlo. Y sobre todo, se dice que la cultura y el saber, la ciencia, que están hechas las cosas, es como mejor para entender el mundo, ¿no? Y que mejor que implantar esas semillas en los más pequeños. Claro, eso es lo que más o menos pretendíamos, o pretendemos, porque seguimos pretendiéndolo, y sobre todo, al principio, cuando son muy pequeños, es que se acerquen a ellas, que vean que son útiles y que están en todas las cosas que nos rodean, que le pierdan el miedo, porque al final... Claro, que no es para tanto, ¿no? Claro, al final, a cualquiera de nosotros, a ti, a mí, primero, yo no soy científica, el científico de esta idea medio loca no ha podido venir porque está en un laboratorio fuera de España. Entonces, yo hago comunicación, es lo que he hecho siempre, y me parecía también que acercarte a la ciencia era complicado y difícil, hasta que ves que no, cuando te la explican de una forma práctica, la trasladan a cosas comunes, al arte, al deporte, a tu vida normal, diaria, con cosas que hay en casa, entonces empiezas a entender que es útil y que no es tan duro como nos lo cuentan en el cole. Y que no es un constructo de laboratorio ahí aparte, sino que ciencia es todo, es la vida, es respirar, es andar... Es un grifo, por ejemplo, es coger el agua salvaje de los manantiales y llevarla a tu casa para lavarte los dientes. Claro, canalizarla y que llegue hasta tu casa, que seas capaz de abrir la espita, que llegue hasta la acción de lavarte los dientes, ¿no? Incluso la felicidad es ciencia. Eh, sí. Ahí he dudado un poco, ¿eh? No, no he dudado. ¿Endorfina? Sí, efectivamente, eso. Buscaba la forma más rápida y fácil de contar por qué segregamos endorfina y cuál... Sí, es verdad, la felicidad también es ciencia, quiero decir, en el funcionamiento de nuestro cuerpo hay toda una ciencia que lo estudia. ¿El hambre también es ciencia? Lo digo porque mi compañera Macarena está muy interesada en eso. Macarena. Porque me llegan 10 minutos sonando el estómago. Es la hora, Macarena. Eso también es ciencia, compañero. Claro, claro, claro. Es ciencia. La merienda es ciencia. La necesidad de comer, ¿no? Bueno, divulgada, tenéis una web, por cierto, muy intuitiva y... Muy bien hecha. Muy recomendable, ¿eh? Porque la verdad que... Pues muchas gracias. Nos la hizo un chico amigo nuestro, pero es profesional esto, se llama Jesús Rivero, y está en San Fernando, o sea que... Divulgades.es, por cierto, para aquellos que quieran visitarla. Ajá, divulgades.es. Y tenéis muchísimas acciones, como por ejemplo, porque claro, que tiene tantas pestañas que ya uno no sabe por cuál empezar. Está toda la información, toda. Ahí está toda nuestra información, es verdad, pero siempre animamos a todos los que hablan con nosotros, nos preguntan o tienen algún interés, a que nos busquen en cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, divulgades también, facebook.com barra divulgades. Tenemos Twitter, divulgades. Tenemos Instagram, divulgades, en cualquiera de ellas nos pueden encontrar. Y por supuesto, en nuestro correo electrónico, divulgades arroba gmail punto com. Y estamos encantados de ayudarles y de contestarles y de atenderlos. Estupendo. Lola, ¿qué serie de acciones hacéis para acercar, bueno, la ciencia a los más pequeños? ¿Qué actividades? ¿Cuándo son? Vamos a explicar un poquito. A ver, en general, hacemos a lo largo del curso escolar una serie de talleres, que este año estamos haciendo dos cada mes, son los sábados por la mañana, para todos los niños que quieran venir. O sea, eso es una actividad abierta, el único requisito es que hay que inscribirse previamente por una razón sencilla. El número de plazas es limitado porque el lugar donde lo hacemos es limitado. ¿Qué es donde, por cierto? Ahora te voy a decir donde, porque además tengo que nombrarlo. ¿Tocificando? No, hoy, claro. ¿Y cómo inscribirse? Claro, claro. Ahora vamos a resolver todas las dudas. Todas las incógnitas. Todas las incógnitas. Bien, bien, bien. Esa es una de las actividades que mantenemos a lo largo del curso escolar. Nosotros le llamamos Club de Ciencias porque la idea es que funcionara como una extraescolar a lo largo del curso. Aunque, a pesar de que fueran los sábados, es que los niños están tan llenos de cosas el resto de las tardes que no nos quedaba casi hueco para ponerlo en otro momento. Demasiadas extraescolares, pobrecitos míos. Sí, estoy de acuerdo, pero vaya, la nuestra es chula, ¿eh? Claro, por Dios. Bueno, los talleres que hacemos así por nuestra cuenta lo hacemos en un local que está en la Plaza Montevideo, o en Virgen de las Angustias, se llama Travesuras, y su propietario, al que le debemos muchísimo, casi todo, siempre desde que nos conoce se ha empeñado en esta idea, igual que nosotros, creyó en ella, pues sí, tuvimos muchísimas, tuvimos y tenemos, porque somos además muy buenos amigos. Él se empeñó, como digo, y apostó siempre y nos ha ayudado todo, nos da su local siempre que se lo pedimos, tenemos preferencia, porque él tiene otros usos con su local, tenemos preferencia frente a otros, ese es un encanto, Javi, entonces a él le debemos mucho de este Club de Ciencias, ¿no? Y luego hacemos otro tipo de actividades, pues talleres en coles, por ejemplo, al Reyes Católico hemos ido ya, este es el tercer curso, y hacemos talleres para todo el colegio, desde los niños de tres años hasta los de sexto de once. Lola, ¿y para estas Navidades, para las vacaciones de Navidad? Sí, campamentos. Ahí está, vamos. Tú querías llegar al campamento, ¿no? Claro, cuéntanos, cuéntanos, sobre todo para el tema de conciliación, ¿no? Ajá. Sí, una de nuestras preocupaciones cuando empezamos a hacer las actividades era... Sí, sí, precisamente estamos viendo imágenes con la fecha y hora, el lugar de ese campamento de Navidad. Era ocupar espacios de tiempo que las familias pudieran dejarnos a sus niños, ¿no? Que de pronto, bueno, porque veíamos que nuestra actividad era un poco diferente y que podía cuadrar para la conciliación mejor que otras, ¿no? Entonces empezamos a pensar en los campamentos y la idea tuvo una aceptación muy buena. Hemos hecho campamentos en Semana Santa, en Navidad este es el tercero, y... A partir del año pasado empezamos a trabajar para poderlo hacer en verano, el problema del verano es el sitio, ya creo que lo conseguiremos para el verano que viene, pero bueno, en todas las fechas que hay, eso, Semana Santa, vacaciones así más cortitas, ya llevamos tres años haciendo campamentos. Antes hemos visto el cartel del campamento, este ya es un poco... para este sábado. Eso es, para este sábado 16, que es una de esas acciones, no de esos talleres. En el Club de Ciencias, este sábado verán presión. Sí, estaba viendo yo qué es la presión. La que te está haciendo el estomago a ti. Eso. Últimamente. La que de mi estómago, la que está dando. Pero la vamos a ver con otras cosas, por ejemplo, con caramelos, usamos materiales muy comunes. Es que la ciencia puede ser muy divertida. Claro. De hecho, la forma en la que nosotros la planteamos es divertida. Esto no quiere decir que luego para hacer ciencia o ser científico o ser investigador en cualquiera de las áreas no haya que trabajar. No confundamos que a veces los divulgadores queremos venderlo demasiado fácil. No. Hay que trabajar. Esto es poner la semillita y después, evidentemente, detrás de este tipo de cosas hay un trabajo y hay un estudio bastante importante, por supuesto. Sí. Bueno, pero yo siempre digo, además, y se lo digo a los niños, que no se equivoquen, que hay que trabajar para ser investigador científico, pero también para ser peluquero, para ser fontanero, o para ser periodista, o para ser modelo, o para ser cualquier cosa. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, en general, y luego, y que sea algo que te apetezca hacer, ¿no? Y entonces lo harás con más ganas, mejor, y probablemente lo conseguirás. Bueno, ¿las edades? Hemos visto a partir de tres años, hemos visto. A partir de tres. ¿Y el techo? El techo realmente es cuando el niño quiera dejar de venir. Hasta el año pasado hemos tenido en Club de Ciencia niños con 12, 13 años. Después, ¿verdad?, que la preadolescencia y la adolescencia te llevan por experimentar otras cosas. Si te gusta la ciencia, además ya tienes edad y medio más conocimiento para hacerlo por ti mismo. Y puedes investigar mejor. O sea, quiero decir, está Internet, está, ¿sabes? Todo esto que uno busca por sí solo. Y entiendes mejor los conceptos, pero realmente nosotros no tenemos inconveniente. Hemos hecho talleres, por ejemplo, que son unas actividades también súper chulas y muy gratificantes, con diputación, con la Fundación de Cultura. Vamos por la provincia. Se le ofertaba a los ayuntamientos y uno de ellos, el año pasado, concretamente Benaluc, nos pidió un taller sobre ADN para las asociaciones de mujeres del pueblo. Realmente eran personas adultas, las mujeres del pueblo, que están ya con hijos grandes. Quiero decir que se lo pasaron súper bien. Preguntaron muchísimas cosas, entendieron muchísimas cosas que ven en la tele, que no llega uno a entender si no tiene base detrás suficiente. Y ya te digo, no hay ningún techo de edad. ¿Tú quieres venir? Pues adaptamos un poco el discurso. No es lo mismo contar a un niño de tres años, que sí que hace los experimentos, pero pinta, por ejemplo. Que un niño de doce, que no está interesado en pintar, y si está interesado en aprender otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, la experiencia que os dice, ¿qué es lo que les gusta más a los chavales de la ciencia? O sea, ¿qué es lo que requieren ellos más? Lo que más les gusta a todos es el cacharreo. El cacharreo. El cacharreo. El mover un... Eso. Con otro. El traspase de líquido que le llamamos yo. Lo que era el quimicefa antiguo. Eso. ¿No recuerdas? Antiguo, ¿no? El quimicefa todavía se vende y se vende bastante. Yo lo tuve, yo lo tuve. Sí, sí, pero sí. Es que es maravilloso esto. Sí, sí, pues eso les encanta. Eso y los microscopios. Claro. Las lupas y los microscopios les vuelven locos. Es que es maravilloso, es un mundo nuevo. Es un mundo súper desconocido. Y asomarte ahí por esa lente y ver cosas, eso ya les encanta del todo. Si esos son los más exitosos. Pero bueno, hacemos física, por ejemplo, también. Este sábado es presión. Y intentamos que sean caramelos o que haya agua, que ellos... Que les parezca un poco guarrillo. Para que... Sí, en ese sentido de trasvase de líquido y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que los niños cuando más se divierten es cuando uno les deja ensuciar, ¿no? Así en general. Entonces, si les permitimos eso, al final terminan aprendiendo el concepto. Qué bien. Cata la ciencia. Es una acción también que vinculáis con algo que está tan en boga y, bueno, tan de nuestro entorno geográfico, de nuestra tierra, como son los vinos. Bueno, esa es una actividad, en nuestra manía de relacionarlo todo con la vida, la ciencia, con el resto de nuestra vida, pues buscando actividades para adultos, propiamente para adultos, porque eso no van los niños, ¿no? Es un sitio donde uno bebe alcohol. Claro. Nos pareció que, efectivamente, estando en una tierra con estos vinos, cómo no hacemos algo relacionado, contamos algo de ciencia, del vino. El proceso, ¿no?, científico. No queríamos contar el proceso. De la uva a... Claro, pero eso ya lo hacen las bodegas, lo hacen en general, es lo que más se utiliza, ¿no? El proceso desde la uva hasta que tú te lo bebes de la botella, ¿no? Ajá. Queríamos huir un poco de eso y lo que planteamos era hacer una cata de vinos cualquiera, porque realmente valdría cualquiera, y contar cómo influye la ciencia en ese producto, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos a través de la oxidación, que en los vinos es imprescindible, y vemos cómo influye el oxígeno, nos oxida a todos, todo el tiempo. Claro, las nuestras células, ¿no? Claro, el envejecimiento está producido por oxidación para el vino y para nosotros, ¿no? El respirar envejece, dicen. Sí, bueno. Pero no hacerlo creo que tiene consecuencias. No, no, por supuesto. Por supuesto. Sería peor. Bueno, entonces proponemos ese tipo de actividades, ver desde otro punto de vista, cómo, y lo hacemos, pues provocamos una oxidación bestial. Un osito de goma, se quema, ¿no? Y vemos cómo envejece. Mientras, es en paralelo realmente, no tiene que ver con qué vino estás tomando, o sea, hay ciencia en paralelo con una cata de vino. Lo hicimos, no sé si habéis visto, hay algunas imágenes, de la que hicimos en San Fernando, y bueno, si alguien en Cádiz está interesado que lo hagamos, yo llevo buscando sitios que de verdad enganchen y les apetezca muchísimo tiempo. No parece que a los propietarios de bares o de vinos les apetezca mucho hacerlo, pero bueno, ahí estamos. Esto es lento, es lento. Otra cosita, hablando del entorno geográfico y de nuestros vinos, nuestra costa, que también tenéis una manera de poner en valor esos tesoros que tenemos tan cerquita. Sí, esa es una actividad que hacemos en verano, porque lo de los talleres en verano, con el calor y las ganas de playa que uno tiene en Cádiz... Cuesta un poquito más. Cuesta. Entonces pensamos que una actividad familiar sería beneficiosa para que no perdiéramos la ligazón con nuestros divulgenios, que se llaman nuestros chicos, y organizamos, descubre los tesoros de nuestra costa. Lo que hacemos es bajar a la playa, a la parte rocosa de Santa María del Mar, a pesar de que se puede hacer, por ejemplo, en la caleta, mejor si hay rocas, porque nos ayuda. Y analizamos un poco el entorno, desde información de dónde estamos, de qué tiempo procede ese suelo, cómo se va formando la erosión de la arena, un poco, sin mucho aspaviento, exactamente. Y luego vamos a buscar, a ver algas y a recogerlas, y planarias, y crustáceos pequeños, bueno, toda una diversidad que está ahí, que probablemente, sobre todo los gaditanos, que no sé, antes bajábamos a mariscar, ahora yo no sé si se marisca, pero antes bajábamos a mariscar y veíamos esas cosas, ¿no? Y ahora los niños, si no les llevan, no parece que uno puede hacerlo. Y vemos eso, pequeñas planarias, pequeños crustáceos que están ahí, y algas, y recogemos información, tenemos una información impresa que les damos a los chicos y un cuadernito que ellos marcan las que van recogiendo con todas las clases de algas que se pueden ver y tal, y bajamos una lupa de laboratorio y lo ven en la lupa. Entonces, claro, ven la estructura de alguna de las algas, porque algunas se ven muy bien las células, que las forman y todo. Y ven cómo son diferentes, que a simple vista parecen iguales y van diferenciando. Y la verdad es que resulta muy divertida, es una actividad muy divertida. Bueno, Cata, la ciencia o los tesoros de nuestra costa son dos eventos de los que lleváis adelante con Divulgades. ¿Se puede consultar todos los eventos que proponéis a lo largo del año en la página web o en las redes sociales? Perfectamente. Siempre. En la web están todos los eventos que hacemos y, por supuesto, en las redes sociales, además de si no solo el evento hay fotos de las actividades que vamos haciendo, comentarios, información de todo tipo, eso es. Y luego, para inscribirse, lo único que hay que hacer es mandar un correo a divulgades.com o incluso un mensajito en el Facebook, que estamos todo el tiempo pendientes. Que lo único que hay que poner en el buscador de Facebook es divulgades y directamente te envía, te direcciona a vuestro perfil. Sí. Pues, bueno, lo más inmediato que lo hemos comentado, ese campamento de Navidad. Todavía hay plazas. Ah, bien. Lo recordamos. Claro que sí. Sí, todavía hay plazas. Igual, ¿no? Para aquel que esté interesado, a través del correo electrónico. Sí, divulgades.com o incluso a mi teléfono, 625-644-927, que está en la web, en el Facebook, que no es, vamos, que si no lo pillas, lo puedes buscar. Hoy en día, en cualquier buscador, Google, por ejemplo, ponemos divulgades. Y salimos, sí. Estamos, además, bien posicionados. O sea, sí, no hay ningún problema por encontrarnos. Estupendo. Pues, nada, una buena manera de conciliar es llevando a nuestros más pequeños a que conozcan la ciencia y que se diviertan con ella. Eso, y a construir muchos divulgenios y divulgenias. Sí, sí. Que tiene que sembrar esa semillita para, como bien nos decía nuestra invitada, en este caso, para tratar de conseguir un mundo mejor. Y que nos ayuden a conocer este mundo, que a veces nos resulta tan comprensible. Pues, sí. Bueno, pues que ha sido un placer, Lola, tenerte aquí con nosotros, contando precisamente todo lo que hacéis desde divulgades y ese campamento de Navidad para aquellos que, y aquellas que estén interesadas en, bueno, pues, en este caso, en escribir. Que vengan y que prueben, además, ¿no? Cualquiera de los talleres, yo creo que esa es la mejor opción, venir y probar. Claro, quien no pruebe, quien no experimente la ciencia... Claro, si no experimentas, no puedes... Como decía Lope de Vega, ¿no? Quien lo probó lo sabe. Así que vamos a probar un poquito de ciencia y a divertirnos y a disfrutar con ella. Ahí se trataba sobre el amor, que también tiene parte científica. También el amor es ciencia. Es que todo es ciencia. A pesar de que tú hayas hablado de la felicidad y el hambre, bueno, pues el amor también, ¿no? Ya no me suena el estómago, ¿te has fijado, no? Claro, porque... Te has llenado de ciencia, Marca. Te has llenado de ciencia y de amor. Y de conocimiento. Bueno, pues que seguimos aquí en El Mirador. Muchas gracias, Lola, por la visita y enhorabuena por ese proyecto. Oye, y saluda a nuestro científico que está en Londres, ¿no? Y al resto del equipo, por supuesto. Saludaremos a Félix de vuestra parte y al resto del equipo, sí, que ahora ya somos más. Sí, muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues que seguimos aquí en El Mirador, que como cada martes vamos a tener un avance de más carnaval. Nuestro compañero Germán está disfrutando de unas más que merecidas mini vacaciones, pero estará aquí Miriam Peralta para contarnos lo que vamos a poder disfrutar en el programa de hoy, dedicado a esa revista semanal, ese magazine semanal audiovisual dedicado al carnaval. Y Nacho Limón, que nos contará también cositas sobre el dorsal. Por supuesto, avance informativo con Miguel Velasco. Eso será nada, en unos minutitos, Macarena. Así que no se vayan, no se vayan. Gracias. Gracias.